Después de varios días de lucha para lograr el traslado de un hombre de 93 años de edad, que requiere de manera urgente un marcapasos, el día de hoy logró ser trasladado a una clínica especializada en Bucaramanga. Hace unos días hice una publicación en redes sociales donde le solicité a la comunidad ocañera que por favor me la ayudaran a compartir, debido a que mi abuelo desde el día 23 se le había solicitado una remisión a un tercer nivel para la implantación de un marcapasos. Quiero decirles que el día de hoy a las 8 de la mañana mi abuelo fue remitido hacia la ciudad de Bucaramanga, la clínica Chicamocha, Instituto del Corazón, para realizarle dicho procedimiento. Bendito sea Dios. Quiero darle infinitas gracias a todos y cada una de las personas que estuvieran pendientes de la evolución de mi abuelo, que me ayudaron a compartir el mensaje, que me ayudaron a buscar la forma de comunicarme con personas que estuvieran cerca a Comparta, para que de una u otra forma agilizaran el traslado de mi abuelo. Fueron varios días de lucha con la EPS prestadora del servicio, ya que ésta no quería agilizar el proceso. Mi invitación es a las EPS que por favor tengan un poco más de tacto, de humanidad, porque no es posible que un paciente dure cuatro días esperando a ser remitido y tener que llegar a los extremos de pronto yo toqué las puertas de la alcaldía, me puse en contacto con una interventora, con el ex personero de Ocaña, muchas personas se comunicaron con personas de alto rango, de alto mando, para que esto fuera posible. ¿Por qué tener que llegar al punto de tener que hacer una publicación en Facebook para que la gente conozca un caso y hacerlo público buscando ayuda donde la EPS eso es lo que le corresponde? Cada vez son más los casos que se conocen, donde las diferentes EPS retrasan los diferentes procesos que los pacientes requieren, como este, donde el paciente y los familiares tuvieron la angustiosa espera de cuatro días sin respuesta. Estamos pasando por un mal momento con respecto a esta pandemia, mi afán era no exponer tanto tiempo a mi abuelo porque lo hemos cuidado mucho en casa, quería que la remisión se hiciera pronto, pues él está teniendo fallas cardíacas y la implantación del marcapaso se solicitaba, se necesitaba urgentemente. Entonces comparta y todas las EPS que demoran en el traslado de un paciente, cuando se habla de remisión no es porque el médico lo quiere mandar de paseo, es porque en realidad así la persona lo necesita y lo requiere. Los usuarios de las diferentes EPS esperan que pongan en control a estas situaciones que cada vez son más frecuentes en el retraso de autorizaciones y remisiones.